Hola, mi amor. Ay, ay, ay. ¿Te ha pulido? Bueno, hoy es nuestra primera noche en nuestro departamento. Cociné algo sencillo, pero con mucho amor. Está bien, mi amor. Qué bonito, así me gusta. Que me atiendas. A ver, mi amorcito. He preparado esta cena hoy día porque es una noche especial. Pero no te acostumbres. Los dos trabajamos, así que yo no tengo por qué prepararte la cena todas las noches. ¿Entendido? Es una noche especial. Hoy es una noche especial. Siéntate, por favor. A disfrutar. A disfrutar de la cena, del vinito, pero sobre todo, de que estamos juntos y solitos. Salud. 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 Gracias, chiquisita. Estaba recontra, re quecheche. Gracias, mi amor. Pero sigamos brindando. Salud. Salud. ¿Qué te parece si seguimos brindando, pero arriba? Ahí va. Buena idea. ¿Chiquitingo? Chiquitingo. Bueno, salud, porque por fin tenemos privacidad, por fin estamos solitos y nadie nos va a poder molestar. Salud. Porque esta cama también es mucho más re que cheche. Salud. Salud. Bueno, ya que estamos solitos, podemos hacer cositas. Un ratito, pesijita. No seas bolosa, pe. Déjame terminar mi vino, pe. Ya está bien, termina. ¿Ahora sí? Ya. Espera. Tengo una idea. Joel. Mi amor. Aca-tacas. Ay, ay, ay. ¿Te gusta? Está re quecheche. O sea que sí te gustó. ¿Qué pasa? Es que... Es que soy un poco cansado. He tenido un día muy duro. Ay, pero mi amor, estamos solitos. Además es nuestra primera noche aquí en el DEPA. Yo también estoy cansada, pero podemos hacer un esfuerzo. Es que... Es que me duele la cabeza. Fuerte, 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 fuerte. Hijo, hey, cuando estábamos en tu casa, con un montón de gente, querías chiquitingo todo el día. Chiquitingo por acá, chiquitingo por allá. Ahora se puede saber qué te pasa. Te cocino, compro vino, me compro esa pijama sensual y tú no quieres nada, por Dios. Ya, ya, es que para serte sincero, sin gente de cerca, como que no se siente la misma emoción, pe. ¡Ah! ¡Yo te mato! ¡Te voy a... ¡Ah! ¡Pasa, ahí viene! ¡No, no, guarda, guarda, guarda! ¡Ah! ¡Por! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Copi! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Jobel! ¡Jobel, abrime la puerta! ¡Jobel! ¡Te voy a matar! ¡Jobel! 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 ¡Facilito! 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 ¡Voy a salir! ¡Jobel! ¡Ya, ya! ¡Ya, tienes toda la razón! ¡Tú hiciste una cena muy bonita! ¿Ya? ¡Con sus velitas! ¡Con su vinito! ¡Tú compraste tu ropita! Todo, todo bonito, ¿ya? Te voy a dar tu premio, ¿ya? Eso es lo único que quería escuchar, mi amor Ya ¿Qué vas a hacer? ¿Te has visto aquí, Boxer? Yo, yo, yo voy, ¿ya? ¡No! 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 ¡No vayas! ¿Quién nos interrumpe a esta hora? Pero puede ser una emergencia Acuérdate que mis abuelos están bien viejos, ¿ah? Se pueden ir ya en cualquier momento para la otra, pero... Yo regreso, ¿ya? A ver Sí, bueno, ahorita vengo, ¿ya? Ahorita vengo ¿Qué hace Nicolás en mi casa? ¡Nicolás! ¿Se puede saber qué haces aquí hasta ahora? Relájate, monca, ¿quieres? Solamente necesito un favor de Joel ¿Y no podías esperar hasta mañana? ¡No! Es una emergencia Fernanda, por favor, cálmate El muchacho necesita de mi ayuda ¿Qué quieres, hijito? Necesito tu escalera, ¿dónde está? ¿Mi escalera? Sí, porque tengo que entrar a mi cuarto ¡Ah! ¡Se te cerró la puerta con llave! ¿Esa es tu gran emergencia? ¡No! ¡Cállate, ¿quieres? Ariana se molestó, se encerró en mi cuarto Y no puedo hablar con ella Necesito entrar, ¿dónde está la escalera? Ya, ya, Fernanda, por favor, relájate No todo es chiquitíngo en esta vida ¿Ya? Ya regreso Vamos, hijito, yo te voy a decir dónde está la escalera ¿Voy tú me enseñaste? ¿Voy tú me enseñaste? Ya, gracias ¡Ricolás! ¿Qué le encontrarás? ¿Dónde está? Porque le gustó por todos los... Ahí está, ¿dónde? Tiene un dancing, ¿por qué? ¡Rrega, rega! Muchas gracias Muchas gracias Bueno, de nada, Ricolás Más bien, suerte con la rojita Suerte a ti también con la munga Ahora no sé cómo la aguantas Yo la tengo controlada, pues, no te preocupes Mi chiquisita Sí Ya, hablamos, ¿eh? No, 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 ¿qué haces? Agarra, pues, ayúdame Ayúdame Ya, ya está ¡Ricolás! Solo subirás ¡Ricolás! ¿Ya? Sí, ya Ahora sí ¿Ahora sí qué? ¡Ah, ya, ya! Tú querías tu chiquitín, lo que no, pero, pero Pero es que me está oliendo la cabeza ¡Ah, no! ¡Afuera me la guardia! No me importa Tú me cumbres No sé cómo haces, pero me cumbres ¡Camina! ¡Camina! ¿Me vas a cumbres? ¿Estás loco? ¡Cómese rápido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!